El Ministerio de Salud Pública habilitó una sala de lactancia para las funcionarias que necesiten utilizarla. La madre que utiliza el espacio tendrá la posibilidad de disfrutar de un lugar adecuado con privacidad y tranquilidad a fin de compatibilizar sus actividades laborales durante la lactancia. La Ministra de Salud, Esperanza Martínez, destacó la importancia de este espacio que demandó un costo de 23.100.000 guaraníes. Parte de ser creo que la primera experiencia a nivel del Ministerio de Salud y creo que del sistema público de poner en práctica un mandato que está establecido en la ley, en el Código del Trabajo que implica el reconocimiento del derecho de las mujeres a poder seguir apoyando el crecimiento de sus hijos con la lactancia materna que para nosotros es prioridad por la calidad, digamos, nutricional que tiene y afectiva que tiene la lactancia materna y sobre todo forma parte también de un proceso de ir introduciendo medidas que aporten a una equidad de género en nuestras políticas que desde hace tiempo están escritas en el Ministerio de Salud. La sala climatizada de lactancia materna cuenta con dos extractores eléctricos, cuatro extractores manuales, un refrigerador para guardar la leche extraída y 100 contenedores de plástico para almacenarla. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Oscar López para ABC TV.